Oye, y póngase bien pilas, que aquí ya se ganchó la trailer Es una especial dedicación, para toda flota de donde quieras Así que súbele, o apágale la merga, que esto está a punto de poner ciberlico My foot is on the gas, tex is on the map Sigo tabaloneando, boy my bank is getting fed Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Y ando siempre positivo, como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrinos mamalones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Efectivamente, seguimos bien pendientes Puro pinche on the gas, tex está presente Estamos bien activos, abran paso, abran camino Que cuando llega la crew, el jale pega macizo Hinchos en la troca, luce paletosa Sitting fucking low, en la calle siempre rosa Y si alguien se empareja, pinche troca, se me aloca Le piso hasta el suelo, on the gas, no calia floja Este calia se hizo, este arroz ya se coció Desde muy morrido, este pedo me enculó Se convirtió en mi vicio, tener mi troca al millón Hace presencia en eventos y callar a los sicón En paz descansen compas, que se nos fueron temprano Saludos para Lawrence, a quien nunca has olvidado También el Jonathan, al rato nos topamos Ya se la sabe carnal, aquí siempre lo extrañamos My foot is on the gas, tex is on the map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fed Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Yo ando siempre positivo, como me enseñó mi dad La pintura impecable, corri en el mamalones En fila patrullando, compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tú sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Bags on the Chevy, hit the button while I lean I'm leaving Rook, it's moist, igual I pull it to the scene Tecates en la hielera, con el bote bien prendido Brindamos por los que están y por los que ya se han ido Esta es una familia, de gente respetada Los que traen la camisa aseguran que no hay falla Humildes ante todos, pero de nadie se dejan Preparados pa' lo que pase, bien listos pa' lo que venga Mi presente es el producto del esfuerzo que he invertido Esos que me critican no aguantan lo que he vivido Ellos no me alimentan, por eso no me preocupan Quieren mirarme tumbado y que me salga de mi ruta Pero primero muertos antes que darle su lado El éxito y la envidia siempre vienen de la mano En el mismo paquete como dijo el compa Canon Aquí puro pa' enfrente Honda que sigue rifando My foot is on the gas, my sticks is on the map Sigo taloneando, boy, my bank is getting fed Todo por mi gente, bro, I do it for my fans Blando siempre positivo como me enseñó mi dad La pintura impecable, corrin en mamalones En fila patrullando compando con los chingones On the gas, marca la estampa, jomito ya tu sabes Como dice Graviel, estamos tirando la H Carros equipados, bien super cargados No por nada on the gas, el respeto se ha ganado Aquí han demostrado que les sobra personal Con la mente bien consciente que vinieron pa' ganar And my foot is on the gas, my money is on my cash Haters keep on hating, they're just talking out their hands Bitch, I'm concentrating, got my vision on the bed All that fucking negativity, I left it in the past Subele al estéreo, que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso cuando se suelta este flow Levanten las botellas, loco, prendase otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Así que subele al estéreo, que retumbe mamalón Que vibre el pinche piso cuando se suelta este flow Levanten las botellas, loco, prendase otro vlog Que estamos afortunados de volver a ver el sol Y aquí de otra rola, la hora por el 6 Y primero lo primero, un saludo hasta el cielo Para Jonathan y Lawrence, capaz descansen Un saludo hasta Houston, pa' la flota donde gas Es el 6 y ese huevo Que tuvo que quedar mamalón